Dada las combinaciones que se han producido, permite al Barcelona adelantar al Real Madrid y al propio Zaragoza, un triple empate. Sí, el Zaragoza que ha tenido el partido al final, luego lo veremos, prácticamente para ganarlo no ha podido ser. Y eso que estaba con dos menos, con nueve. Atención a esta acción porque supone... Por la parada que hace el Javi fuera de su área. Jugó el balón con las manos. Y claro, pues... Para el portero del Zaragoza. A la calle ahí está. Acierta Rodríguez Santiago. Acierto de Rodríguez Santiago, sí. Se marchó Marcos Vález y entró César Lainez. Se quedó sin demasiada puntería ofensiva el Zaragoza, aunque seguía Milosevic en el campo. Con uno menos siguió llegando con este disparo duro. Y han podido ganar. Lo veremos y lo escucharemos. No se pierdan el sonido del disparo al larguero final de Garitano. Atención al jugadón que acaba en gol de Carlos Carlitos. Termina en gol, sí, pero quería yo ver el momento en el que... Lo vamos a ver. El jugador que arranca del Mallorca, en qué posición se encuentra. Míralo. Aunque está, hay un defensor ahí. Bueno, parece que está en línea. Está en línea, me da la sensación. Puede, puede. Pero quería verla, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Aquí Carlos cae tras una entrada de Xavi Aguado. Es la primera amarilla. Y antes del descanso, penalti de Miguel Ángel Nadal sobre Sundgren. Sí, se para Sundgren y Nadal le cae encima y lo derriba. Penalti justo. Él lanzó y transformó en gol a Ander Garitano. Qué bien le pegó a Garitano. Debo comentar que Sundgren en la selección sueca suele jugar de lateral por la izquierda. Estamos ya en la segunda parte. Ocasión para Carlos tras el centro del Chichi Soler. O al menos de central en la defensa de tres hombres. Escorado a la izquierda, Sundgren. En Suecia. Vamos a ver una buena oportunidad para el Mallorca. Armando disparó con la izquierda. Bajo los palos evitó el gol. Aragón. El Zaragoza se quedó con nueve. Porque Aguado dio la segunda amarilla. Ostruye en la salida de esa jugada a Carlos. Que es la que le hizo la primera falta, que le costó la primera amarilla. Quedaban 40 minutos. Estaba con dos menos el Zaragoza. Y también de forma justa la segunda amarilla. Situación que no iba a aprovechar demasiado bien el Mallorca. Tuvo ocasiones, pero que no gozo de un dominio abrumador de la portería de la INE. Y ahí está Ibaza. Muchos disparos desde fuera del área. Pero se ha metido poco en el área el gol. Una buena ocasión de Tristán. Esta vez no marcó, ¿no? Al final del partido. Lo ha hecho seis veces este año. El Mónaco, por cierto, ha ganado 0-4 en Copa a un equipo de cuarta división. No es una referencia clara. Atención al penalti sancionado por Rodríguez Santiago de Ngonga. De Ngonga, sí, sí. Sobre Melisca. La expulsión también. Ya se iba, cortó una clara ocasión de gol. No porque haya nadie cerca, sino porque con esa acción corta una ocasión de gol. Han oído el disparo durísimo de Garitano a romper, pero no logró marcar. Un sonido que no le gustó escuchar a nadie del Zaragoza, de todas formas. Tenía todo a su favor para ganar el equipo de Chechu Rojo, pero no pasó del empate. Ahora es cuarto. Gracias. Gracias. Gracias.